Cientos de familias de la zona norte de Toluca, Estado de México, están en peligro por los altos niveles de agua que ha alcanzado el río Verdiguel debido a las recientes lluvias en lentidad. En algunos puntos, las orillas de este cauce se han desgajado. Ahora más en las lluvias, las orillas ya se adelgazaron y se sale el agua. Ahorita si se da cuenta, mire, ya está aquí todo desbordado a la orilla. Por lo mismo la humedad, se va desbordando, se va cayendo los pedazos de tierra. Habitantes de la comunidad de San Cristóbal, Huichochitlán y Santiago Miltepec aseguran que el agua ha entrado a sus hogares en estas últimas dos semanas. Los que vivimos, imagina, aquí cerca, sí se mete toda el agua, se inunda todo por dentro, sí, a qué nivel de un metro yo creo, más o menos. Las infecciones que pueden provocar estas aguas es lo que más les preocupa. El agua apesta mucho cuando llueve y por los niños trae muchos animales, pues animales muertos no lo echan y huele bien feo por la infección para los niños. Lo que ellos piden es que este río se embovede. Lo único que solicitamos es que nos ayuden a embovedar el río, porque de nada sirve que vengan y desensolven si todo se desgaja de los lados. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes lluvias en los próximos días en la entidad mexiquense. Sin embargo, el alcalde de Toluca, Fernando Zamora, aseguró, ya solicitó recursos económicos a la Comisión Nacional del Agua para el embovedamiento de este río y así prevenir mayores contingencias. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.